Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo algo que llevo tiempo queriendo os enseñar y que llevo un caprichado un montón de tiempo. Y es que los reyes han venido cargados. Y aquí está, Armatang Chameleon. Lo primero que quería enseñaros es el frame. Bien, fijaros que perfil tan bajito que tiene. Tiene un diseño, a mí es que, no sé, siempre desde que lo vi, que ya tiene como más de un año, a mí me ha parecido la mar de atractivo interesante, sobre todo para freestyle. Es un drone, es un frame bastante ligerito, cuya estructura, como veis, pues carbono, como siempre. Es todo unibody, todo de una misma pieza, con la parte superior, bajita, con sus tornillos, la mar de bien refinados. Y bueno, trae un soporte para poner aquí la GoPro y un soporte bastante cómodo, aunque yo lo he tenido que cambiar para mi cámara, ya que llevaba aquí como un soporte de goma y con ciertas cámaras esto no encajaba y no había más cojones que cambiarlo. Vayamos por partes. Lo primero, el cerebro de nuestra máquina y es nuestra controladora. En este caso es una CL Racing F4S. Casi todos los componentes están comprados en la página web de Armatang. Os dejaré en la descripción todos los enlaces para que podáis pillarlo. Es una controladora, como os digo, una F4, todo en uno, que lleva incluido lo que es la PDB y el OSD. Y va funcionando con Betaflight. Ahora mismo lo tengo en la última versión de la revisión 3.2. Y bueno, la verdad es que lo he volado bastante poquito, pero es bastante resultón. Ya tirando por los interiores, luego iremos hacia el exterior. Lo siguiente que vemos es el transmisor de vídeo, ¿vale? Yo lo he pillado también en la página de Armatang y en este caso es un Aumway de 200 mililitros de potencia. Y lo que tengo puesto aquí es una pavada, como siempre, ¿vale? Lleva también un pigtail, porque como veis va todo, la mar de apretadito. Y hay que tener un cuidado a la hora de montarlo y no romper nada y que nos entre todo considerable. Lo siguiente que llevo en el interior es, como veis en estas antenas, es mi transmisor para mi Taranis de Fersky. Y es un RXSR. Es uno de los modelos más pequeños, ¿vale? Iba a decir no el más pequeño porque el más pequeño es el XM Plus. Y bueno, es un receptor bastante resultón. Tiene telemetría y tiene un alcance muy, muy, muy interesante. Evidentemente no llega a un TBS, pero bueno, está bastante bien. Y ya para seguir, ya nos vamos hacia afuera. Lo que tenemos por aquí son unos Armatang Titan, ¿vale? Que son unos motores 2306, 2450 GV, ¿vale? Y que la verdad van fenomenal para lo que yo quiero. Que yo lo voy a usar sobre todo para freestyle, ¿vale? Lo que, las palas que le he puesto son estas. Que la verdad son las que recomendaba la comunidad para este tipo de motor. Son las Cyclone de DALPROP 50-45. O no, no son 50-45, son 50-52. Porque mira qué anchura, ¿vale? Tienen este acabado aquí en punta. Y la verdad que para no haberlo tuneado de momento, me está dando unos resultados bastante, bastante aceptables. Sobre todo a la hora del punch, flotabilidad y demás. Bueno, lo siguiente que tenemos por aquí, aunque no se ven, son nuestros SCs, nuestros variadores. Son de 30 amperios, también de la marca Armatang. Muy cómodos. Llevo el protocolo Dishot 600 y de momento, ya os digo, que fenomenal. Y lo que tenemos aquí, nuestra camarita en color gris, plata, ¿vale? Que creí que era lo mejor para combinar con nuestro naranjita aquí en nuestro Chameleon. Y en este caso es una Foxit Arrow, versión V3, ¿vale? De 600 líneas. Y de momento, no me quejo, ¿vale? Sí que es verdad que algunas veces en los cambios de luz de sombra a luz, he tenido algún problemilla. Porque tarda un pelín en adaptarse, no demasiado, ¿vale? Pero bueno, habrá que plantearse el cambiar a una Foxit Predator, que es de lo que está hablando ahora mismo todo el mundo. Y poco más que comentaros, chicos, sobre este drone. Porque aquí lo que llevo es simplemente una GoPro 5 Hero Session y poco más. Las baterías que vengo utilizando, ¿vale? Son unas de 1300 mAh, cualquier marca. Puede ser Infinity, puede ser Tattoo. Sí que he utilizado alguna 1500, pero queda demasiado alto por esta parte. Y podría afectar un poco lo que es a la aerodinámica. Así que es verdad que yo no lo he notado, pero seguramente afecte por el tema de la resistencia. Y nada más, chicos. Lo primero que hice fue salir a volar con él, sin tunearlo, para ver que no hacía nada raro. Y adaptarme un poco a los rates de Betaflight, porque viniendo de Kiss, pues bueno, estoy un poco escéptico hasta que me haga ello. Y os quiero dejar un vuelillo de prueba que hice el otro día. Y lo siguiente que haré será tunearlo para dejarlo fino. Pero bueno, si veis el vídeo, sí que tiene algún deje, ¿vale? De no estar tuneado. Pero bueno, que el resultado es positivo. Muy positivo. Así que nada, recordad que yo ya os dejo de momento. Os podéis suscribir al canal, comentar. Os dejo con el vuelo y abajo con los links para la compra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!